Sanción FIFA al Dibu Martínez. No podrá jugar ante Venezuela y Bolivia. Emiliano Dibu Martínez, el arquero campeón del mundo, ha sido sancionado por la FIFA y no podrá defender el arco argentino en los próximos partidos de eliminatorias contra Venezuela y Bolivia. La sanción se debe a un gesto controvertido durante la celebración de un partido y por golpear una cámara tras la derrota ante Colombia. La FIFA considera que el portero infringió los principios del juego limpio. El propio Dibu pidió disculpas en redes sociales, asegurando que nunca fue su intención ofender a nadie. «Apoyaré a mis compañeros desde afuera», dijo. La AFA ha mostrado su desacuerdo con esta decisión, pero la sanción es firme. ¿Quién ocupará su lugar? Todo apunta a que Walter Benítez será el encargado de custodiar el arco argentino. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la sanción al Dibu? ¿Justa o exagerada?